Óyeme, este año muchos usamos el tiempo de estar en casa para reinventarnos, pero tú sabes quién se reinventó de verdad, el Black Friday de Walmart, que este año te trae tres superventas de Black Friday durante el mes de noviembre, con cientos de ahorros exclusivos en tienda y los hot items, artículos exclusivos que reservas online y pagas y recoges el día de la superventa. Visita ahora mismo, mira, walmartpr.com, superventa para que conozcas los detalles y protocolos de seguridad. Termina el año ahorrando con más conveniencia y seguridad en las superventas de Black Friday de Walmart. Bueno, yo tengo un chico o una chica, una nena o un nene, porque hoy vamos a jugar las banderas, ¿estamos listos para jugar las banderas? ¿A quién tenemos en la parte posterior de Telemundo? Vamos a ver, déjame ver quién está por ahí. Ah, es una chica. Miliani, buenas noches, ¿cómo tú estás? Bien. Mira, Miliani, ¿cuántos añitos tú tienes? Trece. Trece. Y estás estudiando ahora virtual, ¿verdad? La computadora. Sí. Muy bien, ¿y tú tienes buenas notas? Sí. Miliani, y te hago una pregunta, ¿tú te sabías las banderas del mundo o te las aprendiste para venir a llevarme el PlayStation? Me las aprendí para el PlayStation. ¿Te los aprendiste para el PlayStation? Chico, honesta, honesta. Muy bien. Pues mira, Miliani, yo me alegro un montón que tú por este concurso te aprendieras las banderas porque vas a tener ese saber para toda tu vida. Así que, Miliani, vamos a comenzar. Si te sabes cinco, con la cinco te lleva 50 dólares, pero si llegas a diez banderas correctas te llevas el PlayStation. Miliani, comenzamos. Primera bandera, ¿cuál es? Brasil. Brasil. Eso es correcto, muy bien. ¡Oh, Miliani! Miliani, próxima bandera, ¿cuál es? Turquía. Eso es correcto. A la milla. Adolfo, Miliani viene, yo creo que viene a llevarse el PlayStation, está bien segura. Miliani, próxima bandera, ¿cuál es? Irlanda. Eso es correcto. El productor está ya aquí, está sudando, señoras y señores. Miliani vino decidida. Ay, Miliani. Productor, Miliani vino a llevarse el PlayStation, papito. Próxima bandera, Miliani, ¿cuál es? Guam. Eso es correcto, mira, lo dice ahí la bandera, guam, muy bien. A la idea de uno para los 50, esa yo me la sabía. Ok. Una más y te lleva 50, Miliani. Próxima bandera, ¿cuál es? Finlandia. ¿Cuál, dijiste? Finlandia. Mírala bien, mi amor. Islandia. Ah, Islandia, sí, correcto, Islandia, correcto, muy bien. Tiene 50. Ya tiene 50, mi amor. Vamos por el PlayStation, ya ganaste, ya eres ganadora. Ahora vamos por el PlayStation. El productor está aquí, que tiene que conseguir más PlayStation. Muy bien. Miliani, ¿cuál es? Uzbekistán. ¿Cómo se llama? Uzbekistán. Eso es. ¡Correcto! ¡Anda! Tacho, por aprenderse ese nombre nomás, te hay que darle el PlayStation. Ok. Próxima, ¿cuál es? Polinesia. Polinesia. Polinesia, ¿qué? Polinesia. Polinesia francesa. Sí, correcto, Polinesia francesa, muy bien. Oh, 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 creo que se van a llevar el PlayStation. Está peligrando. Miliani, buenas. Y lo mejor de todo es que no la he ayudado. Miliani, próxima, ¿cuál es? Samoa. Sí, correcto, Samoa, muy bien. Próxima bandera, ¿cuál es? Es una capital. Miliani, es una capital. Abu Dhabi. Sí, Abu Dhabi. A ley de uno para el PlayStation. Se aprendió las banderas, las capitales, los países, la bandera de los pueblos. Se aprendió toda esta nena. Vino preparada y ella no se la sabía. Se la aprendió para venir a llevarse el PlayStation. Buen trabajo. Miliani, la última bandera por el PlayStation. ¿Cuál es? Fistail. Qué nervios. Miliani, te llevaste el PlayStation. Sí, 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 sí. Miliani, felicidades, mi amor. Te llevaste el PlayStation. Pasa por acá para entregártelo personalmente. Nosotros vamos. Oye, productor, ella vino directo a llevarse el PlayStation. Deja que venga para acá para entregárselo aparte aquí. Mira, por ahí viene, por ahí viene Miliani. Por ahí viene Miliani. Está cortada por tatín. Alex, somos un gran sistema educativo nosotros. Somos un sistema educativo. Somos un sistema educativo, señoras y señores. Viste, que ella se la aprendió por el programa. Así que eso está excelente. Me encanta lo que está pasando. Y tiene su recompensa. Muy bien. Y ahora vamos a cantar el Canta Si Puede. Estamos listos, preparados. Gracias a Air Max. Dímelo, Jadie. A preparar la garganta. Canta Si Puede. 200 pesitos. Gracias a nuestra buena gente de Air Max. El aire que ahorra a Max. Oye, el nuevo aire acondicionado inverter de Air Max lo puedes controlar desde tu celular y con Alexa puedes ordenarle que suba y baje la temperatura con tu voz. Ya lo sabes, Air Max es el aire que ahorra a Max y enfría a Max. Llama ahora al 787-245-6000. 787-245-6000. Alta eficiencia Air Max. Bueno, yo tengo el Canta Si Puede. Estamos preparados. Tengo el primer participante. Buenas noches, Kevin. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ale. Kevin, ¿de qué pueblo vienes? De Carolina. De Carolina. Kevin, el primero que me cante, tres, se lleva los 200 dólares gracias a Air Max. ¿Preparado, Kevin? Correcto. Y por aquí tengo a María. María, buenas noches. María, ¿de qué pueblo vienes? De Bayamón. María, ¿tú has cantado los carioques o nunca has cantado? ¿Nunca has cantado? Ah, pues hoy va a estar bueno esto. Hoy va a estar bueno. Y por aquí tengo a José. José, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Muy bien. ¿Tú eres de qué pueblo? De Bayamón. ¿Y a ti te gusta cantar en carioques o viniste a llevarte los 200 dólares hoy? José. Ah, ok, muy bien. ¿Pero José, tú bailas? Yo bailo de todo. De todo. ¿Y María, tú bailas? No. ¿No bailas? Esto promete hoy. Kevin, ¿tú bailas? Un poquito. Bachata. Muy bien, muy bien. Bueno, chicos, el que se sepa la canción, levanta la mano. Y producción me va a decir cuál de ustedes fue el primero que levantó la mano. Ahí mismo me puede cantar la canción. El primero que llega a tres canciones cantadas se lleva los 200 dólares de Air Max. ¿Preparado? Esto es, señoras y señores, canta si puedes. Clásico, clásico. Clásico. Infra humano. Kevin, ahí está Kevin. Sin miedo. Rata inmunda, animal rastrero, de cola y la vida, de odio y de despecío. Rata de dos patas. Te estoy hablando a ti. Kevin está ganando. Próxima canción en 3, 2, 1. Viene, Kevin, Kevin, adelante. Rata de dos patas. Sonido en un café. La venant de que desperté. Mirah, diré. Sonido en un bWhoo. �� a la李s tickets. Sandojo en 3, 2helos. Relato. Mon70. Todo el mundo van a lavar. Si, anywhere. vamos para la playa en pantalla bueno maría o sea maría o sea la mayor en esos 200 dólares maría a punto de saber que vi a punto de mate bueno el que llega a los tres puntos se lleva los 200 dólares primero que levante la mano 3 2 1 y la tiene que cantar dale para atrás de los trabajos de los trabajos tú te la sabes mi amor dale dale ¿Te la sabes? ¿Pero te levantaste la mano? ¿Tú levantaste la mano? ¿No te la sabes, María? Ok, próxima canción 3, 2, 1 Ahí está María, ahí está María María, dale, María One, two, three A caballito de balón A caballito de balón ¡Punto! ¡Punto! Stop Yo voy a ensayar, pero vengo rápido luego de la pausa ¿Está bien? Vengo ahora Arroz con andules Arroz con andules Arroz con pasteles ¡Punto!